Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mi Jardín es Tu Jardín. Mi nombre es Maisel y el día de hoy vamos a estar cumpliendo un reto y también vamos a estar hablando de esta hermosa crásula multicaba. Bueno, miren, para empezar les cuento sobre el reto. Este reto trata de dar algunos secretos de nuestro jardín. ¿Qué secretos ocupamos? ¿Qué secretos tenemos escondidos por ahí que no les hemos compartido? Este reto lo inició nuestros amigos de Los Hueteros y yo fui nominada por mi amiga Rosario Flores. Muchas gracias amiga por siempre pensar en mí, te lo agradezco mucho. Y bueno, igual invitarlos a ustedes a que pasen a estos dos canales, que pasen a apoyarlos. Y bueno, les cuento, este reto se trata, como ya les dije, de contar algún secreto que nosotros hacemos en nuestro jardín y que aún no les hemos dicho o que aún no les hemos comentado o platicado sobre esto, ¿verdad? Pero bueno, yo creo la verdad que ya secretos en mi jardín ya no hay. Yo creo que ya les he dicho todo. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de algunos secretos o algunos consejos que yo les puedo dar. No es tanto como secretos, algunos consejos que yo les puedo dar. Y también vamos a estar hablando sobre esta hermosa planta que está, pero sí, en su máxima floración. Solo que apenas está empezando a abrir su floración, su fluorescencia apenas va a iniciar. Pero yo dije, ya se las voy a mostrar porque me ha pasado que me espero y me espero y después no quiero decir que se me olvida. Pero luego me surgen otras situaciones o otras circunstancias y ya, se pasó la floración de estas bellezas y no se las muestro. Ya me ha pasado así con varias suculentas. Y también otra cosa es que yo quería que ustedes vieran en este momento cómo se encuentra llena de flor. Y ya cuando su floración abra, les voy a subir un video corto para que ustedes noten la diferencia y la hermosa floración que nos regala. También otra cosa que yo me he dado cuenta que en México o en Estados Unidos, esta planta casi no la tienen. O si la tienen muchos de los que suben videos o suben contenido a YouTube de plantas y de jardín. Pues de verdad que busqué, busqué muchos videos cuando yo inicié con esta hermosa planta. Busqué videos para yo aprender a cuidarla y pues no, no encontré la verdad que no encontré ni uno. Bueno, así se los digo de verdad, no encontré ni uno y hace un año yo les subí un video sobre esta hermosa planta. Pero hace poco estaba yo viendo ese video y no, o sea, sí ha tenido vistas ese video, pero qué vergüenza de verdad que... Pues eran los primeros videos que yo les compartía y... Muchas fallas, hubo muchas fallas. Ya si quieren ir a verlo, vayan. Pero bueno, les digo, no hay tantos videos y los videos que hay están en otro idioma y yo no entiendo la verdad ese idioma. Me gusta lo que nos enseñan, su floración, nos explican según ellos, pero pues yo no les entiendo nada. Si ustedes les entienden, vayan igual a ver esos videos que son muy importantes para que ustedes conozcan más esta hermosa planta. Pero bueno, ya que están aquí, esperense hasta el final para que aquí igual les voy a decir cómo se debe de cuidar esta hermosa planta. Y los secretos que yo hago. Bueno, y ahora sí, creo que ya esta intro fue muy, muy, muy larga. Entonces ya vamos a pararla ahí y ahora sí vamos a comenzar con el video. Comenzamos. Vamos a empezar por este secretito. Yo aquí tengo esta mezcla que voy a realizar, que es el carbón, el abono de borrego y mi sustrato. Bueno, ya ustedes saben que yo utilizo siempre, siempre el abono de borrego y bueno, pues esto lo obtengo de mi casa, de mis borregos. Bueno, no de mis borregos, de los borregos de mi hijo. Y bueno, ese es un secreto que yo les puedo compartir, que el abono de borrego siempre lo utilizo en todas mis plantas y me ha dado muy buenos resultados. La verdad que es uno de los, pues de los abonos orgánicos que yo más he ocupado anteriormente o... Ay, no sabe qué es. Anteriormente utilizaba la gallinaza, pero, este, porque mi papá igual tiene sus borregos, tiene sus gallinas, pero no me gusta la verdad que el olor y la gallinaza se hace como que muy dura. Y el olor de la gallinaza cuando yo riego mis plantas, sí, este, sí se siente más fuerte que el de borrego. No sé si sea yo mi idea, mi imaginación o si, o varios coincidan conmigo, pero la gallinaza se hace más dura que el abono de borrego. Entonces, por eso es que prefiero utilizar el abono de borrego. Y bueno, el carbón igual es otro que me encanta, me encanta utilizar el carbón porque, pues me ha ayudado a prevenir mucho, mucho los hongos, sobre todo los hongos. Este nos ayuda a cicatrizar, nos ayuda a prevenir hongos, nos ayuda igual con algunas plagas. La cochinilla, igual yo siento que, pues de verdad que yo nunca he tenido problemas de cochinilla. No sé si sea el clima, no sé si sea la forma de regar mis plantas, porque nunca he tenido problemas de cochinilla. Y no voy a decir nunca por qué, no la quiero llamar, o sea, no quiero que llegue aquí al jardín esa cochinilla odiosa que muchos dicen que es lo peor, que son las peores plagas que pueden haber. Y bueno, yo siento que el carbón me ha ayudado con eso. Y la tierra, bueno, pues otro secreto, que yo la voy a juntar siempre al campo. Yo nunca compro, cuando yo vendía, ya saben que yo vendía plantas, todavía unas que otras las sigo vendiendo. Pero bueno, dejé de vender por las lluvias, porque aquí cuando llueve es todo, todo el día. Y ahí ya se imaginan uno corriendo con las plantas para que no se maltraten, para que no se mojen, para que la floración no se les marchite. Entonces dije, no, ya, ya no. Yo me iba a vender antes a los tianguis, a las plazas, no sé cómo le llamen ustedes. Bueno, la pulga me parece que en otros lados le dicen. Pero dije, no, ya no, es mucho trabajo, la verdad que valoro todo ese trabajo que esas personas hacen. Es mucho trabajo, mucho tiempo. Y pues como les digo, el clima siempre nos perjudica. Y bueno, ya dejé de, ya les conté, verdad, toda mi historia. Yo dejé de vender por eso. Y bueno, este, nunca compré tierra, siempre iba yo a juntarla al campo. Y todas mis plantas tienen tierra de campo, tierra de huisache, como siempre se los he dicho. Y bueno, otro consejo es el fungicida que yo utilizo. Aquí les voy a mostrar, miren que yo aquí tengo preparado, es un tercio de vinagre, un chorrito de alcohol, porque yo casi no utilizo el alcohol. Antes sí lo utilizaba mucho, pero ya después dije, no, mejor voy a utilizar vinagre, a ver qué tal me va. Y sí, utilizo el vinagre blanco y también agrego este jabón, miren. Este jabón aquí en México es muy conocido. Yo creo que los que son de México, pues ya saben que es el famosísimo jabón Roma, que es para trastes, para ropa, para todos nos funciona este. Y como dice aquí, económico y rendidor. Pero bueno, este, ya le estoy haciendo promoción al jabón. Bueno, este jabón no lo utilizo para la ropa, ni para los trastes, ni nada. Este jabón es especial para mis plantas, ya que es un detergente biodegradable. Aquí mismo lo dice, miren, a ver si alcanzan a ver. Es un jabón biodegradable y que me ayuda mucho a eliminar las plagas. Yo sé que a muchas personas no les gusta, la verdad es que no les gusta utilizar el jabón. Dicen que se les secan o que se les maltratan, se les marchitan. Pero bueno, va de gustos y va igual. Yo creo que dependiendo la forma en cómo lo aplicamos. Yo simplemente agarro como que una pizca, como lo que agarramos para la comida, una pizca de sal, en este caso sería una pizca de jabón, para este medio litro. Y ya les dije, un tercio de vinagre, un chorrito de alcohol y todo lo demás de agua. Y eso es lo único que utilizo para las plagas. Y bueno, ahora sí, esta mezcla que ya preparé, se la voy a estar echando encima a mi planta, a mi crasula multicaba. Vamos a iniciar a platicar sobre ella. Esta crasula es muy fácil de cuidar. Como ya les mencioné, es una planta que muy pocos, no sé si la tengan o no, pero muy pocos han hablado de ella. Y esta hermosa planta nos regala su floración en estos meses. Pero ¿qué creen? Que es una, o sea, es su máxima floración en este mes. Lo que es noviembre, diciembre, enero y hasta febrero. Pero ahorita que hace frío es cuando ella más nos florea, cuando ella más floración regala. Porque de ahí en fuera sigue con su floración. Nos sigue regalando flores, pero ya en muy baja cantidad. Y bueno, esta está directo al sol. Como todas mis plantas, ya saben que aquí no hay protección de malla, no hay láminas, no hay lona, no hay nada. Y esta recibe todo el sol de la mañana y parte de la tarde. Ella está recibiendo el sol hasta las 2 de la tarde. Y bueno, igual el granizo. Ha recibido igual sus buenas granizadas, porque pues no hay protección. Y miren, aquí está, que está iniciando con su floración. Hay unas pequeñas manchas que ella tiene y eso es gracias al granizo. Gracias granizo porque me la maltrataste. Y bueno, miren, las hojas amarillas es por falta de agua. Esta sí nos presenta hojas amarillas cuando le hace falta agua. Y como les digo que está al exterior, la mayoría de las veces se riega con agua de lluvia. Y la tengo colgada en lo alto. Entonces, es raro que yo le eche agua a esta hermosa planta. Pero sin en cambio, cuando llueve, todos los días recibe agua de lluvia. Yo creo que es lo que más le ha ayudado para regalar esta hermosa floración, porque de plano que con el riego, ahí sí les voy a decir que he fallado con ella un poco, porque no ha tenido suficiente riego. Sin en cambio, esto a ella no le ha afectado. Pero ella sigue muy hermosa con sus hojas que tanto la caracterizan, porque sus hojas tienen como unas pequeñas perforaciones. Son como pequeños hoyitos en las hojas. Y bueno, es una característica de ella. Y así es como nosotros nos podemos identificar de esta hermosa planta, que es una crásula multicaba. Aparte que, pues la floración, ya saben que la floración de las crásulas particularmente, todas son casi igual. Todas las floraciones de las crásulas vienen siendo muy parecidas. Sin en cambio, no quiere decir que todas sean iguales, ¿verdad? Porque recuerden que está la crásula canfire, que igual es blanca la flor, pero muy diferente la vara floral. Entonces, no todas las crásulas florean igual. Y bueno, como ya les dije, el mantenimiento de esta hermosa crásula se lo hago solamente retirando algunas hojas amarillas que ella llega a formar por la falta de agua o por el exceso de sol. Igual podría ser. Pero bueno, yo digo que es más por la falta de agua, porque como ya les mencioné, solamente la riego con agua de lluvia o solamente se riega con agua de lluvia. Y otra, este... Otro problemita que podemos encontrar en esta es que si el pulgón ella sí nos las va a atacar muy fácil. Una vez que empieza su floración, deben de tener ustedes cuidado porque el pulgón nuevo luego llega a nuestra hermosa crásula multicaba. Y bueno, para eso es que yo utilizo este insecticida que ya les mostré cómo lo preparo. Simplemente antes de que empiece a florear, a abrir bien su floración, bueno, pues aplico este insecticida y así ya los pulgones ya no la atacan tan fácil a ella. Bueno, y para reproducir esta hermosa suculenta es muy fácil. Esta planta yo les podría decir que es algo invasiva. En donde llega a crear una hoja es ahí donde ella se empieza a formar su hermosa planta. Su crecimiento es muy rápido. Lo podemos reproducir por medio de hojas, por medio de esquejes y también algo muy peculiar en ella es que en la floración también nos regala pequeños hijuelos. Esto se los voy a estar mostrando en el próximo video para que ustedes estén pendientes de cómo es que ella nos regala esos hijuelos en las bellas varas florales. Y respecto al clima, bueno, ya les dije que ella aguanta mucho sol directo. Simplemente a ustedes sí les recomiendo estén pendientes del riego para que no se vea como que muy seca o sus colores se vuelven muy marrones. Entonces hay que estar pendiente del riego. Pero bueno, la iluminación, ella recibe toda la iluminación de sol que ella necesita para regalar estas varas florales. Y para el frío, bueno, es muy resistente. Ella te resiste cualquier tipo de clima. Como ya les dije, ella está en exterior y así le cae lluvia, llueve, granizo y luego el frío. Bueno, ella está adaptada y se adapta muy bien a estos tipos de climas. Y bueno, chicos y chicas, espero que este video les haya gustado sobre esta hermosa crasula multicava. También sobre los secretos que ocupo o que tengo en mi jardín. Y bueno, como siempre les digo, si eres nuevo por aquí, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Si te gustó este video, compártelo, regálame un me gusta, me ayudan mucho esos me gustas porque así YouTube pues recomienda más mis videos. Y yo te lo agradecería mucho porque vamos a tener más vistas y este jardín va a seguir creciendo con más flores que se vayan uniendo. Bueno, nos estaremos viendo pronto en otro video. Se me cuidan mucho. Bye. 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 Bye.